de 33 años e interno de un centro de adicciones allá en la colonia Bellavista falleció presuntamente víctima de COVID-19 luego de varios días de luchar contra una enfermedad respiratoria al interior del anexo en el que se encontraba. Fueron sus compañeros quienes lo trasladaron al Hospital General en donde ya nada se pudo hacer por la víctima. La mañana de este jueves un hombre arribó sin signos vitales a las instalaciones del Hospital General a donde fue llevado por dos de sus compañeros de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Bellavista. Héctor Mario Colunga Ovalle de 33 años de edad padeció diversas complicaciones de salud durante la madrugada por lo que sus compañeros se quedaron en vela con él al pendiente de cualquier necesidad. Cerca de las 4 de la mañana se quedó dormido y en punto de las 7.30 los encargados del anexo lo despertaron para llevarlo a realizarle unos estudios pues ya tenía más de tres días con problemas respiratorios por lo que había sido aislado como sospechoso de COVID-19. Sus compañeros señalaron que notaron casi nula respuesta de Héctor Mario por lo que midieron los signos con un oxímetro optando por su traslado inmediato al Hospital General a donde ya arribó sin signos vitales pasadas las 8 de la mañana. Agentes de investigación acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de lo ocurrido y se entrevistaron con Francisco y Brandon, compañeros de Héctor, quienes indicaron que el hombre se había internado por propia voluntad pues vivía en situación de calle y era adicto al cristal. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense donde se le realizará la necropsia de ley para conocer las causas exactas de su muerte y se hará contacto con los familiares para informarle la triste noticia y entregarle los restos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.